Qualcomm, el renombrado fabricante de procesadores móviles, presentó su último procesador de gama media, el Snapdragon 7 Plus Generación 2. Este procesador es una actualización del anterior Snapdragon 7 Generación 1 y se espera que funcione en los próximos teléfonos en 2023. En este video mostraremos algunos de los últimos teléfonos equipados con este procesador. Soy Juan David, creador de Tecnobrine. ¡Vamos a ello! Snapdragon 7 Plus Generación 2 se basa en el proceso de fabricación de 4 nanómetros de TSMC, como se usa para Snapdragon 8 Generación 2. Cuenta con un diseño central similar al Snapdragon 8 Generación 1, pero con una frecuencia de reloj más baja. Esta frecuencia más baja se ve compensada por la GPU Adreno que Qualcomm afirma que tiene un rendimiento mejorado hasta dos veces y, presumiblemente, será más eficiente energéticamente que el Snapdragon 7 Generación 1. La GPU del procesador consta de un núcleo CRIO Prime basado en la tecnología ARM Cortex-X2 a 2.91 GHz, tres núcleos CRIO Performance basados en ARM Cortex-A710 a 2.49 GHz, y cuatro núcleos CRIO Efficiency basados en ARM Cortex-A510 a 1.8 GHz. Se espera que esta combinación de tipos de núcleo equilibre la potencia y la eficiencia. La GPU Adreno, que permanece sin especificar, es compatible con Vulkan 1.1 y varias funciones de Snapdragon Elite Gaming, incluido Adreno Frame Motion Engine. También es compatible con la reproducción de video para varios codecs, incluido HDR10 Plus y Dolby Vision. Además, el procesador admite una profundidad de color de 10 bits, HDR10 y HDR10 Plus en su pantalla. El Snapdragon 7 Plus Generación 2 también cuenta con el procesador de señal de imagen ISP de 18 bits de Qualcomm capaz de capturar fotos de hasta 200 megapíxeles. El procesador admite una cámara triple de hasta 32 megapíxeles a 30 fps, una cámara dual de 64 megapíxeles más 36 a 30 fps, y una cámara única de hasta 108 megapíxeles a 30 fps, todo sin retardo de obturación. Otra cosa notable para mencionar es el sistema de modem RF de Snapdragon X62 5G, que admite bandas 5G globales y velocidades de descarga de hasta 4.4 GB. Este procesador también tiene un Truers Management Engine dedicado a Android Ready SE para las llaves de identificación digitales de automóviles, Wi-Fi 6E y compatibilidad con Bluetooth 5.3. Es el procesador más potente que encontrarás en un dispositivo gama media. Ahora presentaremos algunos de estos teléfonos. Poco F5. El 9 de mayo de 2023, Poco lanzó su última incorporación a la serie F, el Poco F5. Tiene un panel OLED Full HD Plus de 6.67 pulgadas y admite Dolby Vision, una frecuencia de actualización de 120 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz. Es uno de los primeros teléfonos equipados con el procesador de Snapdragon 7 Plus generación 2. El teléfono tiene una cámara trasera de 64 megapíxeles, un zoom sin pérdidas en el sensor 2X, una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles. Tiene una batería de 5000 mAh con capacidades de carga rápida de hasta 67W. Al ejecutarse en Android 13 con MIUI 14, promete proporcionar dos actualizaciones importantes del sistema operativo. Otro teléfono que posee este procesador es el Redmi Note 12 Turbo, el cual tenemos un video en el canal. Te invito a verlo. El Redmi Note 12 Turbo cuenta con un panel OLED Full HD Plus de 120 Hz de 6.67 pulgadas. El procesador Snapdragon 7 Plus generación 2 lo alimenta. Incluye una configuración de cámara triple en la parte posterior que comprende un sensor primario de 64 megapíxeles, una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. El dispositivo tiene una gran batería de 5000 mAh y admite una carga rápida de 67W. El teléfono actualmente solo está disponible en China. Realme GT Neo 5 SE Realme GT Neo 5 SE se lanzó con Snapdragon 7 Plus Generación 2 en China. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6.74 pulgadas, 1.5K y 144Hz más grande y una configuración de cámara triple en la parte posterior que comprende un sensor principal Omnivision de 64 megapíxeles, una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de 2 megapíxeles. Tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles para las selfies. El dispositivo tiene una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 100W. Aparte de estos, pronto veremos smartphones con Snapdragon 7 Plus Generación 2 de otras marcas. Es probable que Oppo, OnePlus, Vivo, Motorola e IQ también lances pronto sus teléfonos con este procesador. Asegúrese de estar suscrito y atento a este canal para conocer los últimos detalles. La tecnología sigue evolucionando, por lo cual te dejamos otras dos opciones de video para que las veas. Buena vibra para todos, fin del comunicado.